Conceptos estoicos, eudaimonía. La eudaimonía es un concepto que comúnmente se traduce como felicidad, pero yo sugeriría evitar esta traducción. Una interpretación más precisa sería la de bienestar, florecimiento humano, o como lo describe Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, la eudaimonía es un buen flujo de vida. La razón detrás de esta sugerencia radica en que, en la modernidad, la felicidad se percibe como un concepto subjetivo. Cuando alguien declara ser feliz o que algo le hace feliz, suele referirse a su estado de ánimo o sensaciones placenteras, a menudo asociadas con la obtención de posiciones materiales o factores externos. Esta perspectiva podría llevar a algunas personas a creer que la moralidad y la felicidad son mutuamente excluyentes. En el estoicismo, sin embargo, la búsqueda de la eudaimonía parece ser lo que la moral requiere. El único requisito para alcanzar la eudaimonía es un carácter virtuoso. En este sentido, la eudaimonía puede entenderse como el estado de bienestar alcanzado por alguien cuya vida es objetivamente admirable, independientemente de la gratificación emocional o material que pueda experimentar. Además, la noción moderna de felicidad se constituye de planes a futuro, metas, viajes, posiciones, logros. La mayoría son deseos que ni siquiera son nuestros y son imbuidos por la sociedad y se asume que viviremos una vida larga para poder realizar todas estas cosas. Si no cumplimos con estas metas, sufriremos y si cumplimos alguna de ellas, inmediatamente asignamos una nueva, generando un nuevo ciclo de insatisfacción con el presente. Los estoicos dirían que la vida no se mide en cantidad, se mide en calidad. Entonces, no necesitaríamos una vida larga para poder florecer como personas. Además, si es que la felicidad consistiera en la satisfacción de deseos, mientras menos deseos tengamos, más felices viviremos. Sobre todo si solamente deseamos lo que siempre depende de nosotros. La virtud es algo que siempre tendremos a la mano y por ello los estoicos se jactan de tener una felicidad perfecta e invencible. Cabe destacar que en la filosofía estoica, las acciones virtuosas constituyen el florecimiento para la gente, pero no son egoístas en su motivación. No se actúa de manera justa y valiente como estoico para sentirse bien. La alegría y ataraxia que generan las virtudes son simplemente un subproducto o efecto secundario y no la razón principal de su práctica. En resumen, mientras que la felicidad depende en gran medida de factores externos para nuestro placer, la eudaimonía se basa en el desarrollo interno de la virtud. Incluso en circunstancias adversas como la de Sócrates en prisión a punto de beber cicuta, podemos reconocer nuestra fortaleza y justicia y ver que estamos floreciendo plenamente en nuestra excelencia, aunque la muerte no sea inminente. Por ello, mi traducción preferida de eudaimonía es la vida que vale la pena ser vivida.